La tarde está cayendo Si tu destino no es nuestro camino Detente con nosotros La mesa está servida Caliente el pan que me refirió Quédate con nosotros La tarde está cayendo Quédate con nosotros ¿Cómo sabemos que no es que los hombres Si no compartes Si no pasas mi sangre es tan humilde Repórtemos su cuerpo Y el gozo irá alejando La oscura es tan humilde La oscura es tan humilde Que al subirse en brazo por tu frente Que el viento de la noche No apague el fuego vivo Que el viento de la noche Que el viento de la noche Que el viento de la noche Arroja nuestras manos Arroja nuestras benditas Que el viento de tu mundo La oscura bendita La oscura es tan humilde Y la oscura es tan humilde La oscura es tan humilde Que el viento de la noche En la oscura es tan humilde Quédate con nosotros.